También quisiéramos conocer el trabajo que vienen realizando los ecosistemas, los DER, de la Libertad, de ICA y de Arequipa, en relación a las iniciativas de innovación abierta que hoy en día vienen trabajando. Y para ello tendremos el panel que hemos denominado Proyectos Regionales e Innovación Abierta, que va a estar siendo moderado por Manolo Trigoso. Manolo, ¿dónde? Ah, ahí está Manolo. Bueno, Ejecutivo de la Unidad de Monitoreo de ProInnovate. Bienvenido Manolo. Muchas gracias Milagros. Buenos días con todos los presentes. Y bueno, agradecerle al panel anterior porque nos ha dado un marco para poder conversar un poco más a detalle de lo que ocurre en cada una de las regiones respecto a innovación abierta. Y efectivamente el Hub de Innovación Minera, el Hub de Innovación Social y Bioactiva, han resaltado varios puntos interesantes, entre ellos que la innovación abierta es una herramienta que se viene consolidando. Y las regiones, los proyectos DER, no son la excepción. Y a pesar de su diversidad que tiene cada una de ellas, como también lo mencionaron en el panel anterior, cada una de ellas con sus propias particularidades, con su propia biodiversidad o diversidad, están enfrentando una serie de desafíos con sus proyectos de innovación abierta. En ese sentido, la innovación abierta significa colaborar con terceros, con externos, empresas, instituciones, proveedores, clientes. Y para ello, cada uno de los proyectos DER, en este caso ICA, Arequipa y La Libertad, en su fase de diagnóstico, identificaron claramente la innovación abierta como un instrumento potente para acelerar la innovación en sus regiones. Y en este momento ellos se encuentran ejecutando sus proyectos de innovación abierta. Y vamos a invitar para que nos cuenten un poco sobre esta experiencia que vienen llevando a cabo la región La Libertad, el proyecto DER La Libertad. Daniel, por favor, Daniel Pinglo, lo invitamos para que pase y podamos charlar un poco al respecto. También invitamos a Yadira Hayashi, de ICA, coordinadora general, también, por favor. Un aplauso, por favor, para ellos. Y José Huerta, del proyecto DER de Arequipa, por favor. Bien, en el caso de Daniel, bueno, él es economista, es el coordinador general del proyecto DER y es integrante del equipo de subproyecto de innovación abierta que vienen ejecutando una serie de desafíos y también es un especialista en gestión de proyectos empresariales y sociales. En el caso de Yadira, ella es economista con más de 20 años de experiencia, es la coordinadora general del proyecto DER, es especialista en desarrollar ecosistemas de innovación y emprendimiento por parte de Proden y el BID, que se ha formado en ese sentido, y también especialista en desarrollo local y territorial y con una serie de reconocimientos como la orden al mérito a la mujer del Mincetur. Un aplauso por eso también. Y tenemos a José Huerta, de la región de Arequipa, él es ingeniero comercial, es el coordinador general del subproyecto de innovación abierta de esta región y también es el coordinador general de la incubadora de empresas de la Universidad Católica Santa María, profesor universitario y también supervisor de proyectos de, digamos, de alcance social de empresas mineras en la región de Arequipa. Buenos días con ustedes tres, vamos a compartir experiencias. Un aplauso para los tres, por favor. Bien, una de las situaciones que ocurre normalmente en las regiones es que a veces tenemos diversos sectores, diversas áreas y a veces, como dice el dicho, el que mucho abarca aprieta y es importante por la escasez de recursos priorizar. Entonces, quisiéramos que nos cuenten un poco, nos expliquen cómo ha abordado cada uno de los subproyectos el área de enfoque, el sector en el cual el subproyecto de innovación abierta está apuntando y cómo han hecho para ese alineamiento. Empezamos con las damas, por favor. Buenos días con todos los presentes. Tenemos tiempos súper limitados, pero voy a tratar de resumir qué nos inspiró a llevar a esto y cómo hemos enfocado la propuesta de innovación abierta. Primero que la inspiración fue un espacio de incubación que tuvimos en ICA, operando desde el año 2018, a raíz de tres actores. Gobierno regional, Cámara de Comercio de ICA, Cámara de Chinchana de Comercio, el BID, Fundación Telefónica y el programa Open Future. Nos dimos cuenta ahí que no era suficiente fortalecer el talento emprendedor, investigador e innovador en la región si no teníamos actores claves sensibilizados. Con solo tres actores no era suficiente para hacer el encaje, problemáticas, soluciones y desafíos. Entonces, Ecosistema nos ha permitido generar la plataforma de actores. Actualmente tenemos alrededor de 50 organizaciones interesadas en poner sobre la mesa sus desafíos, porque inicialmente trabajábamos sobre el Plan de Desarrollo Concertado Regional. ¿Qué nos decía el Plan de Desarrollo Concertado? Trabajen por la salud, por la educación, por el ambiente, también por el agro. Son las características de ICA, sus problemas. Pero Ecosistema nos permitió aterrizar el problema. Y ahí es donde identificamos que debemos trabajar por la productividad, por la sostenibilidad, por las capacidades y por la conectividad. ¿Cómo identificamos los problemas? Los problemas más latentes, agua y BID. BID moviliza a muchos actores en la región, pisco, vino, uva de mesa y derivados. Y el agua, transversal, por el tema de agro. Entonces, a partir de ello, generamos el subproyecto Retos. Tu reto nos reta. ICA. Y ahora les sigo contando un poco más de la historia. Muchas gracias, Yadira. Por favor, si fueras tan amable, Daniel, contarnos un poquito sobre la experiencia del área de enfoque para el caso de la libertad. Como libertad, tenemos dentro de nuestros sectores productivos el tema de la agroindustria, como uno de los sectores priorizados. Pero también tendríamos empresas que ya estaban desarrollando estos procesos de innovación abierta, que lo que nos permitía era tener dos empresas que podrían compartir con otras empresas del mismo sector. y eso nos permitió, uno, ver también lo que nos pedía el mercado, que es uno de los sectores que también mueve muy fuerte la economía a nivel de exportación, que genera mucho tema de mano de obra, pero también es un sector que mucho ve el tema de la especialización y el tema de los cuidados, porque al ser producto de exportación tienen que tener altos niveles de calidad y que tenían que tener también, tienen ellos sus propios problemas y sus propios desafíos que involucrar. Pero también el mercado nos indicó que existían tres sectores, como el tema de alimentos, que también es algo que está vinculado a nuestro Open Tech, de la libertad a través del Food Tech, el tema de las avícolas, que también son un tema de desafíos que ellos desarrollaron, y el tema de la ganadería, que es también uno de los sectores de nuestra economía, de nuestra región, que también tracciona mucha mano de obra, pero que también todos estos sectores necesitan el tema de calidad. Y dentro de todos estos procesos, cada uno de ellos identificó sus propios desafíos, los cuales los pudimos agropar a través de ejes transversales, en las cuales ya de esa manera hemos nosotros podido implementar todo este programa de Food Tech dentro de nuestro ecosistema, y que le va a permitir a la región no solo terminar con los desafíos que estamos atendiendo, sino contar con un portafolio para que pueda ser atendida por startups locales o startups a nivel latán. Muchas gracias, Daniel. Entonces, en el caso de ICA tenemos al agua como, digamos, un área de enfoque transversal a la región, y la parte agrícola en particular, el tema de la vid, ¿cierto? Y en el caso de la libertad tenemos agroalimentos como un área de enfoque para hacer innovación abierta. José, cuéntanos el caso de la libertad, por favor. Perdón, Arequipa. Sí, bueno, en Arequipa nosotros, bueno, los antecedentes, se comienza con la agenda para el desarrollo de Arequipa, desde ahí se van planteando algunas bases sobre qué es lo que tendría que hacer Arequipa como región, y cuál es la agenda, precisamente, que se tendría que plantear. Luego esto lo toma el DER, la formulación del DER, el 1.0, toma este antecedente, y sobre ello, mediante metodología RISC-3, salen efectivamente las áreas de especialización inteligente. Dentro de ellas resalto las cuatro que resaltaron Arequipa. Sí, Agrotec, efectivamente, coincidimos. Luego tenemos el tema de turismo inteligente, también. Arequipa se suele conocer como una ciudad de paso, lo que se quiere es que sea una ciudad que retenga también turismo. Mediante mecanismos inteligentes y más desarrollados. Luego tenemos, otra de las áreas que salió fue manufacturas con capacidad exportadora. Y por último, bueno, entre otras, fueron seis, pero resalto las que finalmente son las de innovación abierta. Luego salió también el de la minería, indudablemente, responsable, como en el medio ambiente, y que haya mecanismos o tecnologías que permitan que la minería sea también un medio, o tenga, o nos plantee medios también para ser más resilientes hacia el cambio climático o tener mitigación, por lo menos, hacia el cambio climático, por ejemplo, además del proceso de extracción. Entonces, esos cuatro, insisto, estoy dejando dos de las áreas de especialización, fueron las que nos motivaron a especializarnos. El DER 1.0 fue el que trabajó con agro y mina en desafíos de este tema, y el DER 2.0 que lideró, para la parte de innovación abierta, es turismo y manufactura principalmente. Sobre todo en la parte textil, que justo fue una de las preguntas que le hicieron a Irina en su momento, precisamente estamos trabajando con toda la cadena, estamos tratando de abarcar toda la cadena de camélidos, desde la extracción, desde asociaciones, ya en un momento lo contaré con más detalle, hasta los que hacen los tops y los exportan y los procesan. Muchas gracias, Juan. Interesante, ¿no? Porque, José, disculpa, entre las tres regiones tenemos áreas de especialización, incluso una que puede ser en un futuro con desafíos compartidos, ¿no? Porque tienen, en el caso de agro o agroalimentos, ¿no? Entonces, ahí hay algo que probablemente va más allá de una región, más sistémico, integrado, y probablemente podría abordarse en un futuro de manera conjunta. Y quisiera ahora que nos pudieran apoyar y explicar el ejecutar un subproyecto de innovación abierta, un programa de innovación abierta, convocar a los actores, a las empresas, para que participen en un programa de innovación abierta, es de ya de por sí un desafío propiamente dicho. Entonces, es una suerte de evangelización y tratar de que, de ese sector de agua, de ese sector de mina, de ese sector de turismo, puedan, digamos, llegar a este programa y comenzar a, digamos, a identificar probablemente desafíos individuales o transversales. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido la identificación y, digamos, así el reclutamiento, la evangelización, para que puedan llegar a ingresar a este programa de innovación abierta. Vamos a empezar ahora en sentido contrario, por favor. Entonces, Arequipa, por favor. Bueno, en el caso de Arequipa, en el 1.0, las empresas mineras las encontramos particularmente, y lo menciono, Cerro Verde, Efraín Maywa, que es el coordinador del 1.0. Pero mucho conversábamos con él también, y efectivamente Cerro Verde ya estaba con un área, y fue hasta cierto punto una sorpresa para varios actores del ecosistema, el tiempo que venía desarrollando, hace varios años ellos ya hacían innovación. No necesariamente abierta, pero hacían innovación, y en el caso de Cerro Verde sí fue particular. Pero el resto de empresas, no sé, por hablar de la joya mining, relacionadas al tema minero, u otras, etcétera, claro, ahí sí más bien era un poco más tocar la puerta y evangelizar, hablarles de los beneficios que puede tener abrirse. Yo siempre uso esta metáfora, o esta idea, no sé si es metáfora, con las personas con las que sensibilizamos, en el 2.0, y es que es como un perrito, quizás muchos de ustedes, perritos mascotas en casa, no muestran, los animales en general no muestran fácilmente la pancita a las personas conocidas, entonces es como que las empresas tienen que confiar y abrirse, y las mineras particularmente, que tienen muchos procesos, y mostrar la pancita, les digo así, porque realmente es mucho esconderse, es mucho de, oye, mis procesos no los toques, o mis procesos son privados, o es secreto industrial, y eso es muy importante, y ahí es donde hemos tenido que entrar a sensibilizar, y sobre todo, y algo que sí lo estamos trabajando como lección aprendida, que es parte de lo que vamos a hablar después, es el tema también de propiedad intelectual, que también se mencionó, porque ahí es muy sensible, ¿no? ¿Quién se queda con la propiedad? ¿Quién se queda con los resultados? ¿Y cómo vamos a distribuir esos resultados? Eso particularmente con la minería. Soy sincero con el reto, si bien es cierto, fue con minería y agro, en el caso del DER 2.0, de manufacturas, sobre todo textiles, aunque estuvo participando ISM y URA también, y en el caso de turismo sí hemos notado mucha apertura, o sea, ahí si bien es cierto no sabían, nuestro supuesto era que no conocen qué es innovación abierta, y realmente en muchos casos se cumplía, si bien es cierto pasaba eso, también había mucha apertura y mucho interés, y eso sí debemos reconocerlo, mucha buena intención de parte de las empresas. Y para eso, y solo chiquitín, ¿cómo lo pudimos hacer? Por medio también de aliados, por ejemplo, el Cite Camélidos, en nuestro caso, Textil Camélidos, o por ejemplo, las asociaciones que tienen la equipa de turismo, de guías de turismo, etcétera, que ellos nos ayudaron a entrar más fácil también. Creo que fue una de las estrategias que nos ayudó. De acuerdo, José, muchas gracias. Es decir, se apoyaron también para reclutar a las empresas con otros actores clave del mismo sector de minería, o de turismo, o de agro, ¿sí? Yadira, cuéntanos un poco este proceso de tratar de atraer a los clientes. Igual, de manera resumidita, primero, el desafío era tratar de enmarcarnos en las verticales, pero el otro desafío, gran desafío, era cómo invitamos a las organizaciones a que colaboren con el ecosistema a resolver los grandes desafíos. Porque acá no es participar en innovación abierta para resolver tu problema, es el problema que puede resolver el problema de muchos. Y justo por eso se da esa conclusión que hasta otras regiones pueden adoptar esa solución. Y ahí es donde creo que salió el espíritu de compromiso y de amor por su tierra de los participantes. Guayra nos acompañó en este proceso y lo puedo clasificar en cuatro momentos. Uno, identificar el perfil del participante. Dos, identificar los desafíos. Tres, hacer el match posible solución versus el desafío planteado. Y cuatro, el diseño del piloto y evaluación del piloto. ¿Cómo fuimos puerta a puerta? Aquí es algo gracioso porque nuestro plan de desarrollo del ecosistema sigue siendo una hipótesis. Hay que poner en la práctica para ver si realmente funciona. Y nos pasó eso. Si bien es cierto, trabajamos por la VIT y también por el agua, nos salieron también desafíos de energía y de temas productivos en el sector textil. Es así que nosotros no nos cerramos porque nosotros tenemos, acuérdense, nuestras líneas estratégicas, productiva, sostenible, capaz, conectividad. Y encajaban perfectamente con nuestro plan de desarrollo. Ahí es el valor de nuestro plan de desarrollo. Enmarcados en ello, no estamos haciendo algo distinto. Así que aceptamos empresas, textil, textil del valle, también electrodunas y empresas del agro. Dos bodegas, importantísimo la presencia tabernero, agradecidos infinitamente con ellos. Ellos dijeron, queremos colaborar con solucionar problemas de la cadena de la VIT. Pampas, también agrícola serengeti, agrícola copacabana y fruchincha. Son empresas ancla para nosotros en la región y que ellos dijeron, vamos a poner sobre la mesa el problema que tenemos, que es tan difícil de decir acá. Tratamos de decirlo mejor, pero decir lo que nos pase, nuestros dolores, es difícil. Pero ellos lo dijeron. Y ese fue el ejercicio que nos llevó a tener justamente estos desafíos que ayudarían a mejorar la competitividad productiva, que es lo que buscamos con nuestro proyecto. Entonces, eso es lo que puedo resumir. Gracias, Yadira. Daniel, cuéntanos esta experiencia de poder comprometer a empresas para que participen en el proyecto de innovación abierta. Fue un proceso largo y evangelizador, porque al inicio nuestro ecosistema nos mandaba entrar en metalmecánica, nos mandaba ingresar a acuario y calzado, ingresar a agroindustria. Y a las finales, en muchas reuniones, terminamos viendo que las instituciones, porque nuestro modelo se apoya en eso, en las instituciones, cuando nos ayudaban a convocar empresas, venían empresas que estaban interesadas, se comenzaban a desarrollar, que venían del sector de los cuatro sectores que hemos trabajado, que era el tema de la ingenucia, ganadería, avícola y el tema de alimentos en un gran volumen, porque querían conocer el proceso que estábamos desarrollando bajo la información que indicábamos, que ya teníamos empresas de la región que lo venían desarrollando, pero también con otras empresas que en menor número de otros diferentes sectores, como el tema de fintech o también tema digital, ingresaban dos o tres, lo cual no nos permitía a nosotros poder desarrollar desafíos transversales ecosistémicos para poder construir procesos de corto, mediano plazo a nivel de la región, que trasciende el proceso de estas acciones. Para lo cual, a través del ecosistema liderado por el CREAS, designó a UPAO con la experiencia que ya contaba, además de contar con Cámara de Comercio, con los CITES que nos apoyaron y las universidades, nos ayudaron a difundir este proceso para que las empresas confíen, sobre todo el tema de innovación abierta es un tema de confianza, porque como lo mencionaba nuestro compañero de Arequipa, el abrir todo, abrirse literalmente y decir mis secretos de fábrica, cómo son y mis debilidades, es un aspecto que debemos generar mucha confianza y eso es lo que nosotros transferimos a ellos. Por lo tanto, estas empresas que ingresaron, al inicio teníamos 35 empresas que querían entrar, nosotros éramos los más felices del mundo, pero comenzamos a crear ciertos filtros para que vayan quedando y terminamos en estas 11 de las cuales van por estas cuatro líneas, que son también las que mueven nuestra economía, son las empresas o los sectores que invierten mucho en temas de investigación por la calidad y el alto estándar que tiene que llegar, porque es consumo humano al final. Entonces, todo tiene que estar parametrado y que también son productos de exportación. Entonces, por ahí es donde hemos ido y el tema, sobre todo, la capacidad que también hemos tenido de nuestras instituciones de ir formando capital humano joven que está ya desarrollando estos procesos de todas las etapas de las que lleva la innovación abierta y que se está tomando par a par con consultorios internacionales y eso es lo bueno de que las mismas empresas que han participado identifican que son personas de la institución, personas de la región, jóvenes de la región, y tenemos empresas que incluso, una de ellas que forma también parte del directorio del CREAS, que es Láctea, postula al programa, a la última convocatoria de Proinnovate Innovación Abierta, pero ya no postula con UPAU, postula con UNT, y ya tenemos la noticia de que son una de las seleccionadas. Entonces, ya hemos hecho de que la especialización en nuestro ecosistema, ya no solo vamos a tener una institución como UPAU desarrollando este proceso, pero también tenemos a UNT desarrollando, y nuestra cadena ya va avanzando. La transferencia de capacidades de nuestro ecosistema se va distribuyendo dentro, manteniendo la misma lógica que como ecosistema nos vamos moviendo. Gracias, Daniel. Interesantes las respuestas de ustedes porque nos llevan a una serie de repreguntas, en lo que ha abordado tanto José, Yadira y Daniel, y hecho este esfuerzo por tratar de reclutar a una masa mínima de empresas que apuesten por la innovación abierta, con el apoyo de terceros, eso te lleva también a una repregunta que es, asumimos como que la región tiene la capacidad, el subproyecto tiene la capacidad y es un experto en innovación abierta. Sin embargo, el mismo subproyecto es parte del aprendizaje. Entonces, aquí, ¿cómo ha sido el proceso de apoyarse? Yadira dijo en un momento, por ejemplo, una consultora a Guaira, en el caso de La Libertad nos contará, en el caso de José también, porque no es que soy un experto en la región, entonces, ¿con quiénes o con qué nos apoyamos para poder, digamos, hacer de manera eficiente este viaje dentro del proyecto de innovación abierta? Y también hablaron de empresas que son muy conocidas porque son empresas grandes. ¿Cómo fue ese trabajo? Si es, todas son grandes, hay microempresa, hay pequeña empresa, hay gran empresa, ahí hubo en ese filtraje, tengo dos preguntas al respecto, ¿no? Si el tamaño de empresa fue un obstáculo para decir, no, ¿saben qué? Me concentro en tractoras, empresas muy grandes, o hay posibilidad de repente de una pequeña. ¿Y cómo fue el apoyo con alguna consultora o entidad externa para que pudieran hacer este programa de innovación abierta regional? Yadira. Bueno, acá también, de verdad que el plan de desarrollo es lo máximo, porque nos basamos sobre el mapeo y diagnóstico, identificamos 679 organizaciones y de ahí filtramos quiénes son las que estarían en la capacidad de poder ejecutar pilotos, o sea, miramos ya al horizonte, ¿no? No solamente postular, queremos calidad, no cantidad, ¿no? Entonces, necesita un recurso económico y por eso seleccionamos medianas y grandes. Eso fue lo primero. Sin embargo, el acompañamiento, también dijimos, ¿qué hacemos con el gobierno? ¿Qué hacemos con el sector público? Que también podría tener sus propios desafíos. Bueno, a ellos también los convocamos para que sean complementadores del proceso. Entonces, ellos de repente no tienen un problema productivo de por sí, pero sí saben que hay un problema que debe ser atendido. Entonces, fueron invitados desde el público y también desde el privado. Eso primero. Lo otro es capacitarlos, porque tampoco conocían conceptos de innovación abierta, y aquí agradezco mucho al modelo Damper, de verdad, que nos ha servido para hacer la demostración de lo que se está haciendo en el norte, y eso nos da una visión más amplia y confianza de que sí se hace innovación abierta en el Perú. Eso de ahí nos ayudó muchísimo y hemos ido con ese ejemplo a cada una de las organizaciones. Y lo otro también es que hemos pasado por diferentes momentos. Hemos hecho Zoom, hemos hecho puerta a puerta, hemos hecho desayunos, workshops, pero en todo momento capacitando, sensibilizando. Este, como les digo, acá es un proceso de estar convencidos, creernos de que sí funcionan las cosas, pero para eso, más allá de que hay un referente internacional, nos valió más que hay un referente peruano. Y ahí, gracias al norte por eso. Gracias, Yadira. José. Sí, y brevemente para resaltar, efectivamente el ejemplo del par es muy potente, ¿no? Y Damper efectivamente está en el programa de innovación abierta del norte y tiene su propio programa de innovación abierta apoyado por ProInnovate, ¿no? Entonces eso es como un tema atractor. José, por favor, para poder pasar con Daniel y tener un par de preguntas más y culminar. Por favor. Bien, en el caso de, bueno, de Equipa, nosotros dentro del macroproceso que tenemos, en el 2.0 por lo menos, estamos hablando de un proceso de sensibilización, efectivamente. Eso sí fue una de las lecciones aprendidas, definitivamente. Luego teníamos un proceso de filtro y precisamente el tema de motivación y capacidades de asumir un proceso de innovación abierta. Mencionaste dentro de la pregunta que nos hacías el tamaño, en este caso importa. Inicialmente sí, desde nuestra perspectiva, desde nuestra lectura. Si bien es cierto, hemos tenido empresas en las sensibilizaciones, que hemos tenido cerca de 41 empresas en el 2.0 y 17 en el 1.0, había empresas pequeñas y proponentes. Sabemos, y es lo que se les decía abiertamente en las reuniones que teníamos en los talleres, que no todos estamos listos para un proceso de innovación abierta, pero es bueno que sepamos de que mañana, no estaré listo, pero mañana cuando tenga un aumento de ventas, un crecimiento, y ya necesite abrirme hacia potenciales propuestas innovadoras, yo ya sepa que es innovación abierta. Entonces, estaban siempre, estaban empresas grandes interesadas, como les decía ICM, Ricopoio, Yura, etc., El Diamante, en fin, están muy interesados, porque tienen procesos más complejos y que demandan más innovación. Pero claro, obviamente los pequeños también lo demandan, la única diferencia es que sostener el proceso, también al margen de costar, que bueno, a veces puede ser hasta gratis, según los ejemplos que habíamos con nuestros consultores, que puede haber casos que sea muy, muy barato, el problema está en que no hay gente que lo haga. Como es tan pequeña, no tienen a alguien que sostenga el proceso a veces. El gerente, que ya de por sí es un pulpo, no lo va a poder hacer en una empresa muy pequeña. Pero vuelvo a repetir, ya cuando estén en ese proceso de crecimiento y necesiten desbloquear el siguiente nivel, innovación abierta sale como una respuesta. Entonces, eso dentro de nuestro proceso lo vimos y fuimos importante el filtro de las empresas que estén motivadas, que eso es importante, pero también preparadas o con cierto nivel de proceso. Para eso, nuestra consultora fue, bueno, nuestra consultora fue ProductX, que es en este caso liderado o trabajado junto con Miguel y Rolando Cruzado, que trabajó en Cosita y tengo un buen tiempo, por eso seguramente lo ubican. Ellos nos ayudaron en ese proceso de sensibilización inicial. Eso respecto al 2.0 y en el 1.0, indudablemente, el tema de minería, como ya lo había comentado, y de Agrotec, nosotros nos apoyamos mucho en empresas, por ejemplo, como Fundamérica, que ellos vienen trabajando, la gente, los Lozada, vienen trabajando años en este tema de innovación. Entonces, ya tenían, más que innovación abierta, innovación, investigación. Entonces, ellos ya nos ayudaron mucho con ese tema también, fueron como tractores desde el inicio, en realidad, y hoy están en el proceso de desafíos y prototipado, por ejemplo. De acuerdo, José, muchas gracias. Daniel, que nos cuentes de manera muy puntual para aprovechar una última pregunta sobre el tema del tamaño de la empresa, si fue fundamental, y si tuvieron la especialización, el acompañamiento de alguien externo para hacer este programa. En esta primera etapa que era piloto, sí fue fundamental que pudieran ser grandes empresas que puedan apalancar, sobre todo, desafíos transversales del ecosistema, y que al ser desafíos transversales, ya en una segunda etapa, las medianas empresas puedan ya encontrarlas alineadas, porque se necesita también una inversión propia de la empresa, el modelo que nosotros hemos manejado, es que además de toda la implementación, también financiamos un porcentaje del piloto que cada una de estas empresas han concursado, pero este porcentaje, literalmente, nosotros habíamos puesto solo un 30% y un 10% monetario, pero estas grandes empresas se han ido al 30% monetario, entonces que casi equivale al monto que nosotros poníamos como proyecto para hacer eso. Entonces, las medianas empresas todavía, como están viviendo el día a día, no lo pueden haber, pero también hubo algo que nos marcó mucho el camino de ir con las grandes empresas, fue la condición climática que nos tocó ejecutar el proyecto en la libertad, que fue lo que nos guió a decir, mira, en esta etapa es un piloto, estamos fortaleciendo, porque lo que nosotros buscamos fue la capacidad de nuestro ecosistema a través del equipo de OpenTest para desarrollar esto con la asistencia técnica de las consultoras, en este caso fue Guaira y ahorita también nos está ayudando a desarrollar el portafolio Quintilvalli, entonces ellos son los que pero se acomodan al modelo del ecosistema que nosotros queremos desarrollar y en base a la experiencia que ya hemos desarrollado, pero también estas empresas y el compromiso que tenemos como región es que también forma parte de este proceso de la Cámara de Comercio, entonces las grandes empresas confiaron en el proceso porque tienen un ente gremial reconocido, pero también las medianas empresas van a comenzar a desarrollar estos procesos a través de otro programa que es el de MIPIME que también va a desescalar y la innovación abierta, entonces el tema de la innovación abierta dentro de estos ecosistemas es literalmente transversal, entonces por ahí es donde desarrollamos pero sí fue un factor determinante la inversión, la capacidad, la identificación transversal que vayamos por ese rubro. Gracias Daniel, en realidad da para mucho la conversa y más con un traguito regional como el Uaxao o un Piscotonic probablemente, seguro en el break podríamos profundizar con cada uno de los interesados para hacer honor al tiempo y ganar, vamos a hacer una última intervención pero con un par de palabras puntuales, de hecho hay mucho más que hablar sobre el doble clic sobre cada desafío, si son desafíos personales de cada empresa, desafíos transversales, pero quisiéramos que brevemente para cerrarlo nos cuenten con un par de palabras dos lecciones aprendidas, dos palabras para lecciones aprendidas y una acción concreta de continuidad, no de sostenibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué lección aprendida se llevan con los resultados a la fecha de cada programa de innovación abierta que se está haciendo y una acción concreta de continuidad o de sostenibilidad para estos subproyectos? Yadira, por favor. Qué difícil dos palabras. El esfuerzo, vamos, tú puedes. que los problemas se pueden resolver en casa. Un emprendimiento dinámico seleccionado ha sido peruano y va a solucionar el problema de una región. Eso merece un aplauso. De acuerdo. Venga. Una acción concreta de sostenibilidad, por favor, ayúdanos. Acción concreta de sostenibilidad, replicar el ejercicio. Replicar el ejercicio. Ok, muchas gracias. José, por favor. En nuestro caso, una lección aprendida es scouting, scouting internacional. Si bien es cierto, tenemos un ecosistema en Arequipa y en la región sur, pero necesitamos siempre traer algunos tractores o íconos internacionales que puedan ayudar. Uno. Dos. Otra lección aprendida es siempre los tiempos. Han sido muy cortitos en el caso también de Arequipa por diversos motivos, pero siempre tratar de hacer procesos un poquito más largos para que se concrete también sobre todos los prototipos. Y eso respecto a lecciones aprendidas. Respecto a sostenibilidad, nosotros tenemos el plan y de hecho vamos a cumplirlo, es un plan importante, trabajar con las incubadoras. Como coordinadora de incubadora me parece importante que las incubadoras también sean el foco y a cierto punto el guía junto con empresas tractoras y probablemente. Y sostenibilidad, precisamente, las empresas tractoras que realmente ya con todo este proceso se han dado cuenta, por eso el punto también lo mencionaban, de que sean más más grandes que jalen hacia adelante y las demás la vayan siguiendo. Eso es como sostenibilidad también es importante. Muchas gracias, José. Daniel, por favor. Coinciden en lo nuestro, buscamos desarrollar un modelo propio. En el caso de nuestros solucionadores es uno peruano y el otro que ha ganado es Trujillano y eso es a través de un adecuado proceso de scouting. Esas son mis dos palabras. De acuerdo, quisiera agradecerles a ustedes tres por su participación e invitarlos a responder las preguntas seguro en el refrigerio y solo resaltar que el tema de innovación abierta como tal es colaboral y es un tema intrínseco al tema de ecosistemas. Y seguro, como lo dijo Daniel, están ocurriendo derrames donde hay empresas que ya están yendo de manera individual y compartiendo, abriéndose, porque eso hay que resaltarlo y hacer innovación abierta significa compartir un problema que probablemente no lo puedes hacer tuyo con terceros y eso de abrirse a terceros es un gran paso para colaborar en un ecosistema. Muchas gracias a ustedes tres y un aplauso para los coordinadores. Gracias. Gracias. Gracias.